Los resultados del tratamiento periodontal, en concreto en el paso 2, se pueden mejorar con el uso de productos coadyuvantes. Estos productos coadyuvantes se utilizan como complemento a la instrumentación subgingival. Siempre se han utilizado los antimicrobianos, principalmente los antibióticos sistémicos, también los antisépticos, como los colutores de clorexidira. Sin embargo, los antimicrobianos son cada vez menos populares. Por eso, ahora la investigación se enfoca en otro tipo de productos. Por tanto, creo que esa línea de investigación va a ser muy interesante en el futuro y ya sea reemplazando o de manera complementaria, poco a poco los antimicrobianos van a perder relevancia para combinarse o para ser sustituidos por este tipo de moléculas.